10 de la mañana, 3 minutos, 24 grados de temperatura a esta hora. Estamos recibiendo con mucho placer a nuestra fisioterapeuta de cabecera, Cristina Hernández. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno, habrá sabido que nos llovieron preguntas y más preguntas por el tema artrosis, este tema ya tocado y que hoy vas a dedicarle allí algunas respuestas, ¿no? Ahí está, voy a hacer como un compendio, digamos, de algunos temas puntuales que hemos tocado para más o menos tener, que la gente pueda tener lo básico que debe de saber sobre varios temas. El primer tema que es muy importante, digamos que sería la base de un montón de problemas y patologías musculoesqueléticas, es el tema de la postura. Claro. Porque muchos problemas comienzan cuando se produce o se empieza a desarrollar una mala postura por malos hábitos, por posiciones inadecuadas durante mucho tiempo. La gente, por ejemplo, cuando trabaja con mucho peso en determinada posición y no hace un ejercicio compensatorio de manera que sus músculos estén, tanto los agonistas como los antagonistas, me refiero a músculos, por ejemplo, los flexores y los antagonistas serían los extensores, ¿verdad? De determinada parte del cuerpo. Entonces, cuando es tan aumentada la fuerza de flexión y los extensores actúan poco, se produce una descompensación y eso puede llevar a deformaciones óseas y lo que lleva también a la mala postura, ¿verdad? Hay malas posturas que pueden ser corregidas con una buena tonificación muscular. Haciendo ejercicios especiales, depende de la zona del cuerpo. Por ejemplo, hay gente que tiene los hombros proyectados hacia adelante porque su costumbre es sentarse inclinado para adelante. También hay gente que trabaja mucho tiempo sentado. Entonces, los flexores de rodillas van a estar más potenciados que los extensores. Entonces, habría que trabajar la tonificación de los músculos de extensores de piernas. Por ejemplo, la gente que está sentada todo el tiempo, trabajar inclinada para adelante, trabajar la elongación de pectorales y la tonificación de los músculos dorsales, desde la espalda, para que esa espalda pueda estar en muy buena posición. Lo importante es trabajar, hacer ejercicio especial, específico, para lograr revertir esa mala postura. Porque también el ejercicio en exceso o algunos tipos de ejercicios donde se intensifica más la tonificación de ciertos grupos musculares y se deja un poco de lado otros, también nos puede llevar a una mala postura. Entonces, los fisioterapeutas generalmente hacemos como un análisis, un análisis postural, un análisis muscular. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen malas posturas habituales. Por ejemplo, la primera que estamos viendo a la izquierda es una gente que de pronto no se da cuenta que está en mala postura. Y sin embargo, sí lo está. Está haciendo una rectificación dorsal, está haciendo una rectificación lumbar, una hiperextensión de cadera. En la segunda tenemos una hiperlordosis donde está acentuada la zona lumbar. Que eso puede llevar inclusive a pinzamientos, contracturas lumbares importantes. Una rectificación de la columna dorsal, o sea, la columna dorsal queda recta y se profundiza la zona lumbar. Y la tercera imagen es un dorso curvo, que es la que veníamos hablando recién, las personas que están mucho tiempo sentadas, que producen una flexión de tronco al frente, proyección de hombros hacia adelante. Eso soy yo. Entonces se produce un acortamiento de pectorales y una disminución de la fuerza de los músculos dorsales, que son justamente los selectores del raquis, de la columna. También está la cuarta posición, la proyección del tronco hacia adelante. Aquellas personas que están sentadas, sobre todo la gente que está en oficinas, con los monitores de las computadoras muy abajo, que no lo ponen a la altura de sus ojos, proyectan el mentón hacia adelante y producen un desplazamiento cervical. Y cuando hay un desplazamiento de alguna parte de la columna o alguna modificación de sus curvaturas normales, siempre la sinergia muscular se acomoda y puede producir descompensaciones en otro lado. Entonces es importante no solo trabajar la zona que está, digamos, mal, en forma mal, en su postura, sino trabajar el resto del cuerpo para compensar esa desviación. En la última imagen tenemos lo que sería una postura correcta, que no es como todo el mundo piensa llevar los hombros apretados hacia atrás, porque en ese caso estaríamos en una contracción importante de músculos dorsales y exigiendo la articulación del hombro. Simplemente es elevar la parrilla costal y si nosotros proyectáramos una línea desde el lóbulo de la oreja, esta línea tendría que pasar por el hombro, por el codo, la parte anterior del codo, la articulación coxofemoral, o sea, la cadera, pasa por la parte externa de la rodilla y cae en el malévolo externo, o sea, en la parte externa del tobillo. Esa sería una línea postural correcta, ¿verdad? Para eso es importante mantener una buena sinergia muscular. O sea, si bien el esqueleto es nuestro sostén, se sostiene y realiza sus movimientos a partir de músculos que actúan unos en contraposición de otros, ¿verdad? Si unos músculos están aumentados a su acción, como por ejemplo, no solamente por movimiento, sino por falta de... Hay gente que está quieta en determinada postura mucho tiempo y ese músculo se acostumbra a estar contraído. En cambio, el antagonista se distiende. Entonces no hay una compensación y ahí es donde se produce la deformidad ósea, ¿verdad? Que en principio, cuando se puede rectificar que la persona puede enderezar su espalda, estamos a tiempo. Pero hay momentos en que la desviación ósea es tan profunda que ya no tiene vuelta atrás. Es muy complicado. Entonces es importante que se realicen ejercicios compensatorios con una gimnasia que no tiene por qué ser una gimnasia violenta, una gimnasia suave que puede trabajar todo el cuerpo para compensar justamente esa acción energética muscular que no sea despareja, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos gente mayor que está haciendo ejercicio, tonificando sus músculos, Te quería preguntar, ¿qué tipo de ejercicios? Claro, hay ejercicios suaves. No cargar muchos versus otros. Exacto. Pero lo más importante es mantener las articulaciones en todo su rango de movimiento. Las articulaciones se miden en grados. Hay articulaciones que se mueven 90 grados, 180 grados, 30 grados, 45 grados. Y eso es lo importante, que el profesional es el que orienta. Bueno, esta articulación ya no tiene el rango de movimiento total. Entonces hay que llevarlo despacito con una movilización activa. En algunos casos puede ser pasiva porque hay gente muy mayor, por ejemplo, que tiene limitado muchísimo sus articulaciones y puede lograrse un rango de movimiento total. Pero es importante mantener la movilización. Hay gente, por ejemplo, que deja de levantar sus brazos del hombro hacia arriba. Es muy difícil que lo hagan. Entonces, esa falta de movilidad en todo el rango del movimiento articular llega un momento que la articulación a ese nivel queda rígida. Claro, y que no la sustituye otro movimiento. Es decir, hay movimientos que sí o sí debemos realizar periódicamente. Y son movimientos simples. El ama de casa que de pronto no puede salir de su casa porque está muy ocupada. Por ejemplo, levantar los brazos al placar de la cocina lo más alto que pueda y bajar los brazos. O sea, eso también es un ejercicio. Elevar sus brazos por encima de su cabeza. Abrir los brazos totalmente. Hacer movimientos simples. Utilizar la mesada de la cocina como apoyo para hacer flexiones. Abrir totalmente los brazos. Volverlos a cerrar. De manera que pueda movilizar totalmente la articulación de sus hombros. Lo mismo las rodillas. Hay gente que puede agarrarse de la mesada de la cocina y levantar sus rodillas de manera que su cadera se mueva totalmente. O sea, importante mantener la movilidad. Obviamente que después necesitamos hacer una tonificación muscular. Hay ejercicios que es necesario para lo que decíamos recién mantener una correcta postura que es necesario fortalecer músculos y elongar otros. ¿Verdad? Para realmente acomodar esa postura. ¿Verdad? Pasamos al tema artrosis. Pasamos al tema artrosis. Así vamos, ya que fue tanta la cantidad de... Para mí está en el top ten de las consultas. Sí, hay mucha gente que padece artrosis. Bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago articular de una de las partes de la articulación. Se puede dar en cualquier articulación del cuerpo, en la columna, en las rodillas, en la cadera, en el hombro, en los dedos de las manos. Es muy importante. Siempre tiene un periodo inflamatorio importante donde el médico tratante obviamente indica la analgesia correspondiente y todo lo necesario para paliar ese periodo inflamatorio que es bastante doloroso por cierto, ¿no? Pero una vez que ese periodo inflamatorio pasa, la persona tiene que realizar movilización de sus articulaciones. Mientras está el dolor presente, nada. Tratar de que la inflamación baje. Exactamente. Tratar de hacer todo lo que el médico le indicó para ese periodo inflamatorio. Pero una vez que ese periodo inflamatorio pasa, la articulación debe de moverse. O sea, hay que tratar de evitar sobrecargas articulares, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si la persona no tiene mucho músculo en sus piernas porque nunca hizo mucho ejercicio y tiene una artrosis de rodilla, no puede salir a caminar dos kilómetros, ni uno ni medio. Primero, tiene que tonificar sus músculos porque los músculos y sus inserciones, todas las partes blandas, digamos, de la articulación son los que la protegen. Claro. Si esos músculos no tienen una buena inserción sobre la articulación que está padeciendo una artrosis, la articulación queda librada a sí misma. Claro. Entonces, no puedo salir a caminar con una artrosis si no tengo una masa muscular por lo menos que me proteja un poco más la rodilla. ¿Está? Entonces, es importante hacer un trabajo de fortalecimiento muscular, movilidad, fortalecimiento muscular para que esa rodilla esté protegida. ¿Verdad? Es muy importante eso porque si no hacemos un ciclo vicioso. Se le va el periodo inflamatorio, sale a caminar mucho sin masa muscular y vuelve otra vez a inflamar la articulación. Es muy importante tonificar para que esa articulación esté protegida. Bueno, seguramente seguirán llegando las consultas felizmente y felizmente la seguiremos teniendo a Cristina Hernández para que llegue aquí con su columna sobre fisioterapia. Simplemente hoy desearte, obviamente, que pases muy bien, que tengas una feliz noche buena y feliz navidad. a todos los que nos miran, los que nos escuchan, la gente que nos manda mensajes. Me voy un tiempito de vacaciones, pero vuelvo. ¿Ah, sí? Sí, sí, me voy un tiempito. Qué suerte. Qué suerte que tienes. Me voy a descansar un poquito y después volveré con nuevas cosas. Con renovados bríos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Cristina Hernández con nosotros en la mañana de Arriba Gente.